Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Básicos. Yo soy Ivana Ongay y estaré platicándoles el día de hoy sobre un libro que se llama Optimismo Aprendido. ¿Cómo cambiar tu mente y tu vida? El autor de este libro es Martin Seligman y creo que queda muy ad hoc a lo que estamos viviendo, todo lo que este libro nos propone a través del autor Martin Seligman, porque él es psicólogo y está enfocado en toda la corriente de psicología positiva. Entonces, él empezó a hacer experimentos sobre el tema de indefensión aprendida y cómo tiene esto una relación con la depresión y en los últimos años se ha enfocado en todo este tema de psicología positiva. Creo que lo que estamos viviendo en la contingencia ahorita con toda esta nueva realidad puede abonar mucho a esto que este autor nos comenta. Él fue director del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania y fue presidente del American Psychology Association, el APA, y ha escrito varios libros desde el 75, el tema de indefensión, Aprenda optimismo, lo que puedes cambiar y lo que no, Los niños optimistas, la auténtica felicidad. Entonces, tiene varias publicaciones que podemos revisar. ¿Y cuál es la estructura del libro? Él empieza a hablar como de la búsqueda de toda esta teoría que él tiene y cómo esto puede implementarse en los diferentes reinos de la vida y al final nos da la solución, cómo cambiar de pesimismo a optimismo. Quiero compartirles que yo este libro lo leí hace unos siete años aproximadamente y que cuando lo leí yo me consideraba una persona muy optimista. Lo padre de este libro es que tiene dentro del libro las herramientas de diagnóstico para que tú puedas determinar tu grado de optimismo e incluso el de tus hijos o el de tus colaboradores o el de tus equipos de trabajo. Entonces, es muy interesante porque el autor de una manera pues gratuita hace que todo el mundo pueda autoevaluarse y te da la manera de cómo educarte en este optimismo del que él habla. Y parte el autor hablando de que hay dos maneras de ver la vida, ¿no? Y empieza a hablar de unos papás con un primer hijo, ya saben, recién nacido y entonces el hijo, el papá ve que el hijo no reacciona a los sonidos, ¿no? Entonces el papá empieza a preocuparse y empieza a alarmarse y empieza a imaginarse pues que seguro tiene algún problema auditivo entonces vamos a tener que ver y una operación y esto va a ser muy costoso y empieza el papá a angustiarse y la mamá en toda la historia mucho más relajada le dice pues vamos a esperar hasta tener información para poder como reaccionar van al doctor y cuando van al doctor explican que el tema de reacción auditiva puede tardar un tiempo y el niño realmente estaba bien. Y empieza narrando esta historia porque nos dice que ante una misma circunstancia hay dos maneras de ver las cosas, sencillamente. Una es la pesimista que implica que tú creas que todos los eventos malos van a durar por siempre, o sea que todo es grave, todo es grande que va a afectar todas las dimensiones de tu vida y que es tu culpa, ¿no? El papá hablaba ya un poco de no me di cuenta, seguro hice algo mal, ¿no? Y estas personas, que es lo que sucede como consecuencia, son personas que tienden a rendirse fácilmente y se deprimen con mayor facilidad. Y en cuanto a las personas optimistas, son personas que ven los eventos malos como algo temporal, como que con fecha de caducidad y saber que solo afectan en ese caso en específico y no consideran que es su culpa sino que analizan ¿Qué sucede con estas personas? Pues que les va mejor en todos los ámbitos de su vida e incluso viven más tiempo. Entonces el autor empieza hablando de la desesperanza y este término ¿qué es? Es este estado en el que pareciera que nada de lo que tú elijas o lo que tú hagas afecta lo que te pasa. Cuando nosotros nacemos, nacemos sin control absoluto de las cosas, por eso dependemos de los adultos para desarrollarnos. Y durante toda nuestra vida lo que estamos buscando es ampliar ese círculo de control, o sea que yo tenga más control sobre las cosas. Cuando nosotros podemos modificar las cosas, sentimos que nuestra acción tiene un poder en nuestra vida. Cuando sentimos que las cosas están fuera de nuestro control, empezamos a percibir esta desesperanza. ¿Y qué sucede cuando nosotros empezamos con estas profecías pesimistas que se vuelven realidad? Existen una infinidad de autores, desde Skinner, Chomsky, Piaget, Neyser, que hablan de cómo las personas a través de estos pensamientos desesperanzadores logran forjar el entorno en el que viven. O sea, mi mente puede cambiar, mi entorno sí es real esto, tanto positiva como negativamente. Y habla en el caso de una alumna, de esas así súper estudiosas y nerds, aquí como su servidora, que ella tenía, estaba haciendo su tesis, y un asesor como que le tenía envidia de la capacidad que ella tenía y le ponía muchas trabas. Y habla de cómo este asesor empieza a boicotear todo el proceso de titulación de la alumna. Entonces, ella siente que no tiene en su control la capacidad de demostrar que el profesor no tenía la razón, tira la toalla y se dedica a ventas, ¿no? O sea, cambia todo el rumbo de su carrera. Y cuando el autor se encuentra con ella, le dice, es que tú eras de mis alumnas más brillantes, y yo te imaginaba. Y ella dice, yo no creía poder cambiar las cosas, yo no sentía que estaba en mis manos, y por eso tiré la toalla. Y él dice que tenemos que tener cuidado, porque nosotros decidimos la forma en la que pensamos, y si tomamos conciencia de esto, podemos modificar. Y él dice que esta alumna, si hubiera tenido un paradigma, una creencia diferente, hubiera reaccionado de manera diferente. ¿Por qué no queremos caer en la desesperanza? Porque esto nos lleva al pesimismo, y la última expresión del pesimismo es la depresión. Sabemos que el tema de la depresión ha agarrado auge en los últimos años. Al inicio se asociaba el tema de la depresión con el tema del VIH, y luego se empezó a ver que era una cuestión biomédica, incluso cambios que pueden haber en el ser humano, y se da mucho más en las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que dividir, dice el autor. Entender que la desesperanza se aprende, y aprendemos a rendirnos, y a rendirnos, y a creer que nada de lo que hagamos importa. Ojo con esto, porque si nosotros nos creemos esto, entonces, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué hago una dieta? ¿Y para qué empiezo cualquier proyecto de vida? Y esto influye en tu estilo explicativo, que es la manera habitual en la que tú explicas las cosas que suceden en tu vida. Entonces, el autor ve en su vida, su papá tuvo un caso de parálisis por estrés, y desde ahí le llamó mucho la atención ver como esta situación, y él entra a Princeton a estudiar, empieza a estudiar filosofía, ahí conoce a Freud, y entonces se va al área de psicología, y empieza a ver psicología experimental, y empieza a participar en un estudio con el doctor Solomon, sobre un experimento con perros, y ciertos incentivos que les ponían los perros para que reaccionen o no. Él hace todo un experimento, que no voy a detallar ahorita, donde se demuestra que los animales, en este caso los perros, cuando experimentan desesperanza, o sea que nada de lo que hagan les puede quitar ese dolor que están experimentando, tiran la toalla. Esto era un descubrimiento muy fuerte, entonces realizan este experimento similar con personas, no causando daño, no se me asusten, Hiroto lo hace en cuestión del sonido, entrabas a un cuarto, y te decían que si apretaban los botones correctos, el sonido paraba. Entonces las personas empezaban a apretar botones, y el sonido paraba, y ellos sentían que tenían el control, el sonido no tenía nada que ver con los botones, y luego están el otro grupo de personas que hicían lo que hicían, el sonido no paraba. Lo que se dan cuenta es que las personas que no tenían este control, no experimentaban este control, tiraban la toalla, y cuando estaban en otra situación, ellos ya no querían ni siquiera intentarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El autor, con toda esta información de su experimento, va a dar una conferencia, y ahí John Teasel le dice, tú estás hablando de qué es lo que pasa con las personas que experimentan la desesperanza, pero ¿qué pasa con los otros? Con los que aún, o sea, que aún experimentando estas situaciones de que no tienen bajo su control las cosas, logran seguir adelante. Entonces estamos hablando que hay una persona de cada tres que no tira la toalla. ¿Qué tienen estas personas? Entonces construyen ellos toda una prueba, basada en la teoría de atribución de Weiner, y dicen, vamos a analizar cómo las personas tienen una explicación optimista o pesimista, y que esto se puede aprender y generarse un hábito en las personas. Entonces, ¿quiénes son estos que nunca se rinden? Ivana, yo quiero ser como ellos, yo también. Estas personas son las que tienen esperanza, lo llama el autor. ¿Qué es eso? Ellos consideran que los eventos negativos no van a ser permanentes, son pasajeros, y esto es lo que tiende a ser real. Si te das cuenta y lo racionalizas, las cosas malas en tu vida, en el momento que las viviste parecieron eternas, pero ya pasaron, y las puedes ver hacia atrás. Entonces, las personas optimistas, en el tema de permanencia, identifican, uno, que las cosas no son para siempre. Dos, en el tema de presencia, se dan cuenta que las cosas malas que pasan no te abarcan toda tu vida y todas las dimensiones, sino áreas específicas de tu vida. O sea, no es el fin del mundo, es tu fin laboral. No es el fin del mundo, es el fin de una relación. No es el fin del mundo, es un problema de salud. Entonces, saben cómo sectorizar esto. Y el tercer punto es el tema de personalización. ¿Qué es esto? Cuando pasa algo, buscan factores externos para analizar la situación y ver qué fue lo que pasó. Estamos hablando aquí, quiero que lo visualicen, de permanencia y presencia, es cómo actúas ante la situación y personalización, es cómo te sientes. Y estos dos de la mano determinan si tú eres una persona optimista o pesimista. Este estudio tuvo tanto éxito que le dieron al autor el premio novato del año y a Lynn Branson también se lo volvieron a dar el premio y un reconocimiento por esta aportación que hicieron al área de la psicología. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que analizar quiénes son optimistas y quiénes son pesimistas? Te lo digo. El autor en el capítulo 4 habla del pesimismo final, la depresión. Entonces, dice que hay la depresión normal, o sea, que es como una gripa. Entonces, es cotidiana, así como que no tengo ganas de pararme y todo. Hay la depresión unipolar, que esto es como un episodio maniático que se presenta y hay la depresión bipolar, que son varios episodios maniáticos y que tiene que tratarse ya con medicamento, incluso con el litio. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que aumenta esta desesperanza en la sociedad, empezamos a ver mayor pesimismo, empezamos a ver mayor depresión. Entonces, Leonard Radoff hizo una prueba para el Centro de Estudios Epidemiológicos en las que puede determinar el grado de depresión que tú tienes y ella se dio cuenta de que estamos viviendo lo que ella llama la era de la melancolía. La gente está mentalmente experimentando mayor depresión. No estamos hablando de cambios físicos, de depresión química que con un medicamento se soluciona. El autor dice que es una cuestión mental y que esto es tan poderoso que está llamando a que la gente cambie la manera en que actúa respuestas físicas en el cuerpo. Entonces, lo que dice el autor es cómo piensas es cómo te sientes. Entonces, la depresión son pensamientos negativos conscientes y te lleva a sentir esto. Un estudio que se hizo es Beck empezó a establecer lo que es la terapia cognitiva para ayudar a las personas a cambiar cómo piensan y por lo tanto cómo se sienten. Ojo mujeres porque dice el autor que las mujeres tendemos a rumiar. ¿Qué es eso? A darle vuelta a los pensamientos y eso nos hace llevar esta tendencia a lo pesimista. Incluso, en un estudio se demostró que este pesimismo genera depresión de 400 estudiantes por año. O sea, gente que experimenta esa depresión. ¿Por qué las mujeres tendemos a experimentar esto más que los hombres? Las mujeres tienden a buscar la causa de la situación. Entonces, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué pude haber hecho diferente? Y esto muchas veces te engancha y los hombres buscan actuar. ¿Qué pasó? ¿Cómo hago para resolverlo? ¿Qué consiste esta terapia cognitiva? Puedes ir a terapia cognitiva o puedes tú hacer tu terapia cognitiva. El autor te la presenta muy sencilla. Uno, reconoce cuáles son estos pensamientos que te brotan automáticamente. Toma conciencia de estos pensamientos y empieza a discutirlos. A ver, ¿por qué pienso esto? O sea, ¿por qué digo que soy una mala madre? ¿Por qué siento que he fracasado en la vida? Y ya que discutes, a ver, ¿fracasado en la vida? O sea, ¿tengo todo mal en la vida? Bueno, no, solo la cuestión laboral. Entonces, después de esa discusión, tú puedes hacer reatribuciones. A ver, ¿no soy un fracasado en la vida? Me despidieron de mi trabajo. Y entonces, esto ya cambia la perspectiva y aprendes de esta manera a alejarte de estas generalizaciones y enfocarte en cuestionar estos pensamientos depresivos o pesimistas que se presentan. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor? Tendríamos que buscar en todo momento la presencia del optimismo y ir combatiendo ese pesimismo en todos los reinos de la vida. Entonces, la parte 2 del libro entra en el capítulo 6 donde nos habla de el éxito en el trabajo. Y él, estando en su avión, conoce a una persona que se llama Leslie que trabajaba con caballos y le empieza a contar todo su estudio sobre el pesimismo y los optimistas y todo esto y le dice, bueno, ¿cómo encuentras a los optimistas? Entonces, lo que hizo él, el autor, es un trabajo con Medlife y Medlife le presentó el siguiente dato y pongan atención. Cada año contratan ellos a 5,000 personas y tienen un pool de 60,000 personas para contratar a estos. Aún tomando en cuenta el coeficiente intelectual, sus SAT, el tema de motivación, cada año, al año, las personas que entraron se va la mitad de esas personas, al 50%. Y a los 4 años el 80% ya no está, no aguantan la presión de lo que implica el trabajo de venta de seguros. Entonces, el autor dice que tiene que ver con tu estilo explicativo. Pone una prueba que diseña y se da cuenta que las personas que salen en el percentil superior del 10%, logra vender el 88% más que las otras personas. Entonces, arman un equipo que se llama la fuerza especial. Son personas que de acuerdo a su SAT y su coeficiente intelectual no tienen los atributos para ser vendedores de Medlife, pero tienen un estilo explicativo optimista y los contratan y se dan cuenta que aun cuando no tengan los conocimientos y las habilidades, porque eso se puede adquirir, tu estilo explicativo tiene mayor impacto en tu permanencia y en tu capacidad de levantarte ante la adversidad. Entonces, cuenta el autor y creo que esta historia está muy buena, que Robert Dell va a visitarlo, lo llama y le dice hola, pues yo soy parte de las fuerzas especiales y quiero agradecerte porque yo me dedicaba a ser carnicero y entonces me contrataron y entré a Medlife y me va súper bien y gracias por la oportunidad y pues creo que es hora de que me devuelvas el favor, porque gracias a este estudio tú pudiste probar tu herramienta, entonces me quieres comprar un seguro y dice el autor que se lo compró. ¿Qué es lo importante de esto? Entender que de acuerdo a tu puesto y esto sí es muy importante, el optimismo será siempre como la opción, el estilo de pensamiento optimista. Hay puestos que por su diseño, por lo que se piensa ellos, se busca que sean pesimistas profesionales. Ojo, es gente que en el ámbito laboral tienen que buscar lo malo de todo lo que está en torno a lo que está sucediendo, pero son personas que se trabajan para esto, no quiere decir que fuera en su vida personal tengan que llevarlo. En cuanto a la educación, los niños y padres, el autor nos da un test para medir el grado de optimismo de los niños y que es lo que dice que el estilo explicativo de los hijos viene de la mamá. Ojo, las mamás explicamos las cosas a los niños y ellos aprenden a explicarla de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Si tenemos un estilo explicativo pesimista es que siempre tira todo, es que eres bien torpe, es que no te fijas de nada, eres un desconsiderador, y hablamos con ese tipo de terminología, nuestros hijos van a tener el mismo estilo explicativo que nosotros. Y los adultos claves en la vida del niño, por ejemplo, los maestros, van a tener un impacto sustancial en la manera en que los niños explican las cosas. Carol Dweck hace un estudio dentro de un salón de primaria donde se les da a la mitad del grupo anagramas que no son capaces de resolverse, problemas que no se pueden resolver y a la otra la mitad les da unos que son muy sencillos de resolver. Cuando el grupo siente esa desesperanza, esa incapacidad de resolver los problemas, empiezan ellos a explicarse que es porque son más tontos, porque no son tan inteligentes como los otros. Este tipo de explicaciones se da porque así en muchas ocasiones los maestros se refieren a los adultos. Hicieron ellos un estudio que es muy interesante que se llama el CAVE Content Analysis of Burbating Explanations. ¿Qué es eso? Voy a analizar lo que tú dices, lo que tú hablas en documentos. Este estudio lo hizo Glenn Elder y fue un estudio durante 60 años. Durante 60 años las personas se les pidió llevar un diario y se hizo el análisis de la información que ellos tenían. Lo que hizo este autor es con este estudio CAVE hizo un análisis y se dio cuenta que las personas que tenían un estilo explicativo pesimista de niños lo mantienen hasta la edad adulta si es que no son conscientes de esto. Entonces, ¿qué es importante entender? Que si yo tengo a una persona con un estilo pesimista en la escuela va a tener un mal desempeño escolar, son personas que participan poco porque no quieren afrontarse al fracaso y tienen muy baja autoestima, tienen a ser niños y niñas muy solos. Disculpen. Marina Weisman desarrolló la prueba para niños y se dio cuenta en un estudio longitudinal que el estilo explicativo de estas personas tienen que ver con su desempeño de adultos. ¿Qué capacidad tienen ellos para encontrar una pareja, un trabajo para sobrellevar las adversidades? Y esto también se lleva al ámbito de los deportes. En el capítulo 9 el autor nos dice que haciendo este análisis CAVE que les digo de las publicaciones lo que dicen, se dan cuenta en un análisis de dos equipos de béisbol que aquellos equipos que tienen un estilo explicativo optimista se permea en todo el equipo que tiene que ver mucho con el entrenador y este optimismo predice el éxito. Aquellos equipos que en sus declaraciones en sus entrevistas y todo demuestran por su vocabulario un estilo de pensamiento optimista pueden asegurar mayor éxito en su desempeño. incluso todo este tema de optimismo se ha llevado a trabajar con profesionales en el equipo de natación y en 1988 en las olimpiadas se dieron cuenta que aquellas personas que tenían un estilo explicativo optimista fueron capaces de sobrellevar las adversidades de una mejor manera y mejorar sus puntadas. Y todo esto termina diciendo tiene una repercusión en el tema de salud y hay una reacción en la sangre hay una reacción en la mente o sea hay reacciones químicas del optimista y del pesimista. Entonces ¿qué es importante? Dice el autor si vamos nosotros analizando todos los estudios y él hace estudios con mujeres con cáncer con casos terminales podemos ver que la forma en la que piensa tiene un impacto en la salud. Ojo y acá hace mucho énfasis el autor no está diciendo que él puede curar el cáncer o alguna enfermedad terminal con la mente pero sí hizo un estudio con la fundación GRAN y se dieron cuenta que las personas que estaban con una enfermedad terminal que tenían una explicación optimistas todo su desarrollo era mucho mejor que aquellos que tenían un pensamiento pesimista. Entonces sí es importante entender cómo piensas tiene un impacto en cómo actúas entonces estamos hablando que estas personas optimistas son personas que toman sus medicinas siguen las instrucciones del médico y hacen todo lo que se les dice porque ellos sienten que tienen el control de la situación y que pueden modificar el entorno. Si yo tengo una explicación pesimista ya no hay nada que yo pueda ver caigo en la desesperanza caigo en la depresión esto cambia químicamente mi cuerpo y perjudica la enfermedad que yo puedo llegar a tener. Incluso ya como último elemento habla el autor de política religión y cultura y esto está súper interesante el mismo estudio que lo hicieron ellos con las elecciones presidenciales del 48 al 84 y analizando entre las personas que estaban como candidatos se dieron cuenta que aquellos que tenían un discurso optimista tenían mayor posibilidad de ser electos por la sociedad. El estudio que ellos hicieron posteriormente fue en las primarias presidenciales ellos lograron predecir con los discursos 27 de los 29 senadores que acabaron electos ¿por qué? Porque ellos con los discursos veían entre las dos opciones o tres opciones quienes tenían discursos optimistas y le apostaron a ellos enviaron los resultados previos a las elecciones al New York Times y luego el New York Times publicó un artículo de que latinaron ellos a 27 29 senadores. Entonces lo que pueden ver es que podemos nosotros cambiar el mundo con la manera en que nosotros pensamos y el autor cierra la parte 3 y ya con esto cerramos hoy cambiando de pesimista a optimista ¿no? Como en la vida de un optimista y habla de Katie y a mí me identifique mucho con Katie que Katie estaba a dieta llevaba tres meses a dieta y sale con sus amigas y ella iba a comer apio y se destrampa y pide cervezas y come alitas y rompe la dieta ¿no? Katie empieza a experimentarse como una fracasada porque ella siente que todo se tiró a la basura y después de hacer esta técnica que les voy a presentar se da cuenta ella que es un evento aislado que durante tres meses ella cumplió su dieta y que un día que rompa la dieta no la hace una fracasada porque puede volver a comenzar. El autor te dice que la técnica ABCDE es lo que debemos nosotros de utilizar y yo la he hecho muchas veces y llevo un diario de esto y es muy útil ¿qué es? Cuando se te presenta una adversidad ¿ok? van a surgir tus creencias que son tus beliefs esa es la letra B en esas creencias ¿ok? te van a decir cómo interpretas tu esta adversidad es el fin del mundo ya nunca más voy a volver a encontrar el amor entonces lo que dice el autor es que lo que nosotros tenemos que hacer es discutir esta creencia para poder como reescribir nuestras creencias y por lo tanto modificar lo que creemos y cómo actuamos repito viene una adversidad en tu vida surgen tus creencias que estas las tienes por parte de la formación que tienes no dejas que estas creencias sean las que dominen hay una discusión mental imagínense intensamente en su cabeza a ver ¿qué tan grave es esto? ¿qué tanto va a permanecer? ¿cuántas áreas de mi vida afecta? ¿es mi culpa? ¿no es mi culpa? ¿qué pude haber hecho? ¿está en mi control? ¿no está en mi control? ¿qué sí? con eso yo agarro una nueva determinación y por lo tanto la manera en la que yo actúo las consecuencias de esto van a modificarse entonces ¿qué es importante? cuando yo logro tener esta discusión yo puedo ir modificando y aprendiendo de estas adversidades entonces una recomendación que hace el autor es empezar primero llevando una un registro de tu ABC ¿qué es esto? adversidad ¿cuáles fueron mis beliefs o creencias que se presentaron y cuáles fueron las consecuencias? y posterior a esto ya que te acostumbres a esto entonces empiezas a meter la discusión interna y las decisiones que tomaste como consecuencias de esto ¿qué es importante? dice el autor el optimismo es esta capacidad que nosotros tenemos de elegir nosotros elegimos qué hacemos y él dice que recomienda a todas las personas apostarle al bien común dice que estamos tan ensimismados en yo, mi, me, conmigo que eso es lo que nos está ahogando como sociedad cuando dejas de pensar tanto en ti te dejas de creer el centro del universo y sientes que todo lo que deciden los políticos tu marido el policía está en tu contra y empiezas a pensar más allá de ti y empiezas a pensar en el bien común este tema de pesimismo se hace a un lado porque estás enfocado en los otros él recomienda realizar una carrera moral o sea ¿qué estás haciendo y cómo estás trascendiendo hacia tu comunidad piensa en dar a los demás piensa en beneficiar a los demás y no es que te olvides de ti sino que dejes de girar todo en torno a ti eres importante pero no eres tan importante como crees y cuando tú dejas de ahogarte en yo, mi, me, conmigo entonces puedes tú ver a los demás dirigirte a los demás y eso es lo que te ayuda a vivir una vida optimista y qué me gustaría de Carlos si nos ponemos un reto después de oír este libro de Martin Seligman optimismo aprendido implementa el análisis ABCDE lleva un diario agarra una libreta escríbelo en tu celular qué adversidad se me presentó qué creencias se presentaron en ese momento y cuáles fueron las consecuencias qué pudo haber hecho diferente para que cuando una situación similar se presente tu cerebro ya esté preparado y vea que tienes opciones de qué creencias elegir qué estilo tener optimista o pesimista esa es tu decisión me despido esperando que tengas una excelente semana y nos vemos para la próxima y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.